Buenos días, en primer lugar para todos los que estéis aquí, para todos los que nos ven a través de las redes sociales, para las pantallas de televisión, les daré un feliz Navidad y desean también un próximo programa. Cuando salen 15 minutos un año de gestión no es fácil. No es fácil porque son muchas las actuaciones que hemos realizado y los proyectos que hemos acabado. Cerramos este año 2017 con los deberes acabados y con satisfacción de haber cumplido la mayoría de los compromisos que adquirimos tanto con los ciudadanos como con los grupos políticos que trabajaron conjuntamente con el equipo de gobierno municipal para acabar el presupuesto del ejercicio económico de este año. A lo largo de 2017 hemos seguido desarrollando nuestro plan de ciudad e intentando hacer la vida más cómoda a los ciudadanos con una administración que se ha mensaneada y transparente. 2017 ha sido un año excelente para que la obra, porque hemos continuado, se acaban todavía más, los procesos históricos. Los servicios sociales han sido, como siempre, prioritarios en nuestra política. Hemos promovido poderosas iniciativas para dinamizar la cultura y el turismo. Las personas mayores, los jóvenes y los niños han sido protagonistas de nuestra gestión. No nos hemos olvidado del mundo y, a pesar de no tener competencia en empleo, ha sido fundamental en nuestra acción de abuelo. 2017 ha sido un año de buenas noticias y en el que hemos hecho historia por la procesión de una subvención europea de casi dos millones de euros de fondos europeos para el desarrollo de la estrategia de desarrollo urbano sostenible en cada obra. 2021 es la primera vez que recibimos tanto dinero de Europa. Nunca un gobierno municipal en Calahorra había logrado los fondos de esta cuantía para destinarlos a esta generación. Supone una inyección económica muy importante para nuestro casco histórico y para Calahorra, que nos va a permitir seguir con nuestro empeño de apostar por la recuperación y de dinamización de esta zona emblemática de la ciudad. Así, en los próximos cuatro años, se invertirán cerca de cuatro millones de euros en mejorar las condiciones físicas, medioambientales y sociales del casco histórico calaboncático. Le recuerdo que el EUSI, Calahorra, dos mil años de futuro, tiene cuatro ejes fundamentales. Tecnologías de información y comunicación, con una partida de 393.000 euros. Economía baja en carbono, con un corte de 8.75.000 euros. Medioambiente, patrimonio y turismo, dotado de 1.280.000 euros. Y pobreza concética, con una cuantía de 1.376.000 euros. Y sus principales actuaciones van dirigidas a Calahorra, milenaria y gastronómica, con una inversión de 200.000 euros. Optimización de edificios públicos, con un presupuesto de 600.000 euros. Y movilidad urbana sostenible, inclusiva y saludable, con un importe de 575.000 euros. Además, la estrategia incluye una partida de 300.000 euros para Calahorra Smart y otro con valor de 333.000 euros para mejorarse en la organización del espacio público. Y para Calahorra Rehabilita, otros 300.000 euros. Incluye también 270.000 euros para Calahorra Convive, espacios urbanos de convivencia. Y 200.000 euros más para alumbrado público eficiente, entre otras cuestiones. Además, también hemos conseguido más dinero para Calahorra. Hemos logrado, del Instituto para Diversificación y Agro de la Energía, IDAE, un préstamo responsable sin interés por valor de 1.200.000 euros para la renovación del alumbrado público de la ciudad, relativo al Consejo Histórico, al Paseo de Mercadal y a la Avenida de Valvería. Entre las obras que hemos llevado a cabo a lo largo de este año, cabe destacar las siguientes. La adaptación del pabellón de Europa a la normativa vigente de seguridad y materia de espectáculos públicos. La adecuación de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas para impartir la nueva oferta educativa que, como novedad en este curso, imparte plazos de teatro, cine, danza y valero. La sustitución de la cubierta de la sala cultural en la quinta de la recepción. La construcción de 468 nichos en el cementerio San Lázaro. Finalizamos la iluminación del camino paralelo a las piscinas del Poprezo Podioesportivo Municipal a la Vida. Renovamos el colector de la calle de la Fremi y hoy, a las 13 horas, hemos preparado la ciudad de HES en 40 calles, 50 caminos periurbanos y continuado el mantenimiento de 16 caminos rurales del Pentecalado de Valvería. Se ha aprobado la posibilidad de todos los grupos políticos y hemos firmado un convenio de cooperación para financiar las órdenes de reparación de los pasos de millones y son grandes sectores más para prestar un servicio rápido, eficaz y sin esperas. El importe destinado a las recasas escolares hemos también aumentado en 40.000 euros, destinado este año 70.000 euros y en 2017 hemos conseguido, en relación a estas entidades, 819 pesos. Hemos acondicionado dos viviendas municipales, chitas en la Vida de Número y en la calle Pescoña, para el poder social con la ayuda del gobierno de la provincia. Hemos adaptado un aseo con los descapacitados en el mercado de abastos. Fuimos pioneros en la Rioja lanzando la campaña contra las agresiones sexuales, por fiestas, no igual a uno. Hemos cedido el local municipal, en la calle Plaza Maestro Arroyo, en su bajo, a la Fundación Ato. Destinamos 15.000 euros para subvencionar cinco proyectos de cooperación y desarrollo promovidos por ONGs de Carabón. El proyecto del Comedor Social, en la calle Aragón, ya está aprobado, y hay una Junta de Gobierno local a las tres ciudades aprobaremos empleo y para resaltar la licitación por 60.499 euros. En 2017 hemos hecho un gran esfuerzo por participar en todos los proyectos dirigidos a facilitar el empleo y facilitar el acceso al mundo laboral. Así, nos unimos al proyecto Municipio Emprenda Rioja, impulsado por la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, Aden, para acercar los servicios de este programa de fomento al emprendimiento, a los diversos amigos empresariales y comerciales de trabajo. Hemos puesto en marcha la aceleradora de empleo para la obra activa con un coax y 18 personas desempleadas, una iniciativa novedosa que mejora las estrategias de búsqueda de empleo de las personas desempleadas y favorece la inserción laboral y la inserción laboral. Hemos contratado a 17 personas desempleadas para el desarrollo de trabajos de interés general y social en distintas áreas municipales, donde sí o no es meses en todos los casos, y hemos organizado 16 talleres dirigidos a emprendedores, empresarios, autónomos, negociantes y disciplinares. Y sacamos una segunda convocatoria de ayudas para el Calaura, para apoyar a los emprendedores, facilitar la implantación de nuevas iniciativas comerciales y reactivar el caso histórico de la ciudad con un aumento de la expansión de la reserva ciudad de la verdura, por primera vez salimos de la Rioja y salimos de España, dando un paso de que no es. La muestra verdura de moda nos ha servido para promocionar no solo las jornadas gastronómicas de la verdura, sino nuestra huerta y todos los recursos turísticos de la ciudad. Para dar la bienvenida a todos los visitantes, hemos colocado las letras de cada hoja y el tipo de acceder de la verdura en la rodonda de acceso a peses entre ellos. En 2011 también limpiamos y adecuamos el colector de viajamiento arqueológico de la clínica y restauramos el templo del milladero. Hemos colocado un potent turístico en el Paseo de Mercadal y organizado visitas criadas en la vida. Asimismo, como he comentado al principio de mi intervención, hemos ido construyendo una mejor ciudad de la que todos puedan disfrutar. Con nuevos marques infantiles en las plazas Monasterio de Yusuf, la de Derechos Humanos y Juana Piñane, parques para personas mayores, los primeros en la ciudad, en el Parque de la Alta, en la Plaza de la Vida Rosa y muy pronto la ciudad contará con los dos primeros parques juveniles en la Plaza de la Rosa y en el Parque de Ciudadanos. También hemos acondicionado una zona de desplazamiento canino en el sector P5 con juegos adecuados para ellos. Hemos instalado un bucle magnético en el teatro ideal para mejorar la accesibilidad comunicativa de las personas usuarias de audífonos, prótesis auditivas y plantas coceptivas. Queremos una ciudad sin barrenas. De hecho, tenemos ya redactado un plan de accesibilidad de la ciudad que pronto se tornará. Hemos renovado todos los contenedores de la operación resto existentes en la ciudad, no los simplemente totalmente. El Parque de Ciudadanos cuenta con un parque de caristerio. Hemos instalado siete desplazadores en el sitio consistorial, en el teatro ideal, en el centro joven, para millones de motivos en Europa y por el centro de la Prudencia, y en los campos de fútbol, tras planillas en el ministerio y San Pedro. Este año hemos creado el proyecto Acompañado, un espacio familiar de apoyo a la educación, dirigido a los padres e hijos que cruzanse en el segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. Y hemos puesto en marcha de nuevo el espacio pre-joven para los jóvenes y agro-politanos de sexto de educación primaria, aunque haya un repétido quinto de educación primaria a los 24 sojones. Lanzamos junto al FCC la campaña de información y concienciación sobre la limpieza del ciudadano, la solución más sencilla del mundo, por la finalidad de que, entre todos, mantenemos toda la obra con la simpia posible. A lo largo del año hemos incluso usado nuevas actividades en todas las áreas, como los jueves de cine para estudiantes, el club de lectura de la biblioteca municipal de los miembros, el día más corto, la regata de veleros, el programa Ecoactiva T, el campo de fútbol municipal La Panilla FUE, que lo recortaba en la sede de libertad final del Campeonato de España Juvenil de la Copa del Rey del 25 de junio. Creamos el Monocultural Joven para los jóvenes impadulados en Palabora, que cumplen 18 años en 2017, para impulsar y favorecer el proceso de la cultura a los jóvenes parabolitanos, porque se han iniciado 127 jóvenes de la ciudad. La campaña de inyección comercial al Huerta al Cole, que hemos dotado de un coche más a la educación catabolicana, y también de protección civil. He dicho que 2017 habría sido un año de buenas noticias, como no nos pudió controlar en mi intervención, y también lo acabamos con más buenas noticias. Buenas noticias para Calahorra y los calabrotanos. ¿Cómo son? Que Fomento retome el plan para conectar el blog del Castellón por AVE, que nos conectará con el tren de Alcalde del Ciudad. Que el ministro me informara hace escasos días de que se ha formulado una solución que va a permitir desde ya mismo que cualquier empresario que quiera instalarse o bloquear sus instalaciones y asistentes en Calahorra pueda hacerlo en un polífono industrial que recuente. Un millón de metros cuadrados en Calahorra dispuestos para los empresarios. También es buena noticia que el Gobierno Central tenga pensado invertir 92.000 euros en las coagas. De hecho, quiero recordar que ayer mismo salía publicado el boletín oficial la contratación de concursos mínimos. Después de este repaso con las principales actuaciones de 2017, resulta evidente que ha sido un año de trabajo y de consenso que ha dado muy buenos resultados. Hemos seguido trabajando para construir una mejor ciudad en la que todos nos podamos sentir a gusto con unos servicios y unas prestaciones de la máxima calidad. Y esta es nuestra premisa también para 2018. Os informo de que en este momento nos encontramos en plena negociación para poder aprobar los presupuestos para el próximo año. Estamos ya en la venta final y por lo que espero y deseo vamos a presentar nuestra primera confena de enero para poder aprobarlos. A continuación, quiero también resaltar que todo esto también se ha conseguido gracias al apoyo y responsabilidad de grupos como Ciudadanos, Izquierda Unida y Partido Rejano que nos han apoyado en los presupuestos y a lo largo de las actividades que se han realizado durante el año. Asimismo, les adelanto que hoy en la Junta de Gobierno y en la reunión que vamos a tener en las 13 horas daremos luz verde a importantes proyectos como la concesión de una ayuda para la apertura de una piloquería dentro de las ayudas de la obra grande. La adjudicación de los contratos para la renovación de la red de saneamiento de la calle Murallas por un importe de 46.777 euros y para la re-organización de la calle Algarada por 472.000 euros. La aprobación del proyecto de adaptación de la Casa Carraguillana y de la expediente y contratación así como el gran director para la re-utilización de la obra de juvenil por un importe de 139.998 euros. También aprobaremos la licitación de las obras de condicionamiento del comandor social por 60.999 euros. Obras, como ven, por más de 700.000 euros en total. Como ven, funciona del año muy antiguo, amplioso y lleno de actuaciones que evidencia que este intervinto se trabaja mucho todos los días con mucha energía, con esfuerzo y con ilusión. Sin más, les deseo un feliz año 2018 lleno de salud, de creto, de ilusión, de prosperidad y de sueños he hecho feliz. Muchas gracias a todos. Y a continuación, si hay alguien que para mí fraga una pregunta, estaré encantado de contestar si es que siento. Respecto a el EUSI, ¿cuál es lo que se ha ejecutado este año exactamente? ¿El proyecto de la Casa Carameñana? No, la ejecutación de la ejecutación de el EUSI va a depender de que a partir del mes de enero se aprueban los protocolos todos los cuales podemos hacer las primeras evaluaciones. Hasta ahora no se podía hablar de nada porque el propio concesionario de la asociación no nos ha habilitado para poder pasar. ¿Qué son las principales de la asociación? Pues para 2018 yo creo que tenemos aparte que nos puedo desarrollar como decía todos los programas tanto de EUSI como de IDAE en el EUSI todas las asociaciones que hemos recibido el poner en marcha el tema de las coagas yo creo que es muy importante el poder sacar adelante la obra de rehabilitación de los puentes que haces a la autopista y yo también considero de gran relevancia que establezcamos las bases para hacer la nueva estación de autobuses en Calaudora. Llevamos ya menos tiempo hablando con el gobierno para fijar primero para ese lugar que va a ser en Calaudora y luego establecer un convenio de colaboración entre el propio gobierno y el presidente para ver la asociación de esta estación de autobuses que creemos que y es el planteamiento que tenemos al menos entre el consejero y el pueblo gobierno de Calaudora que sea una estación de autobuses digna pero la que no nos da más un gasto un gasto óptico que nos prive de realizar estos años. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias.